Mi hermosa sonrisa, cabello de trencitas Tus ojos me incitan a besar tu boquita Cintura exquisita Tienes morenita Tus ojos me incitan a visitar tu boquita No hay palabras para describir tu perfección No hay palabras para describir tu corazón El mero hecho de que estés aquí es fantástico It's beautiful No hay palabras para describir tu perfección No hay palabras para describir tu corazón El mero hecho de que estés aquí es fantástico It's beautiful Tú tienes morenita Algo que me incita Tus ojos, tu boquita O el lunar en tu carita No hay palabras para describir tu perfección No hay palabras para describir tu perfección No hay palabras para describir tu perfección No hay palabras para describir tu corazón El mero hecho de que estés aquí es fantástico No hay palabras para describir tu por la vida ¡Suscríbete al canal! Gracias.